Sí, mira, antes que nada, aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las mujeres foinas, a todas las mujeres de la provincia, y tomar a este día, en estas jornadas que se están realizando acá en la Sala de la Cultura Municipal, como un día de reflexión. Es decir, yo entiendo que, más que festejar estos días, hay que poner, en cierto modo, cada uno de nosotros a hacer una especie de balance y de evaluación de lo que aportamos día a día para que esos derechos que están plasmados en la Constitución o en distintas leyes se materialicen en hechos concretos en el diario Vivir de muchas mujeres, en defensa de su condición de tal y en defensa de sus propios intereses. Así que, desde esa perspectiva, uno asiste a este tipo de eventos con una gran expectativa y con ganas de seguir aportando desde el espacio en que uno circunstancialmente está que en el ámbito legislativo. ¿Precisamente cree que estos índices van a ayudar a lo que es la toma de decisiones en relación a lo que tiene que ver con la violencia machista? Seguro, seguro. Todo aporte de estas características resulta positivo, no solamente para quienes estamos en la función pública, sino también para la gente en general, para tomar conciencia y porque la defensa o, en cierto modo, el estar en contra de la violencia de género es una construcción colectiva que se hace de distintos espacios y que requiere, sin lugar a duda, un cambio cultural con un fuerte basamento en lo educativo. Así que, bienvenido sean estas acciones. Uno asiste con una gran expectativa y seguramente las voy a tener en cuenta para aportar o seguir aportando lo que ya hemos hecho en el curso del año pasado en la legislatura provincial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!